¡Gracias! Hola, bien, parte de la organización del evento, no la encargada, somos hartos, hartos los jóvenes y las personas dicen que estamos trabajando en esto. La finalidad de esta marcha es entregar las observaciones ciudadanas al proyecto de Río Cuervo, el proceso termina el día de lunes y tenemos ya bastantes observaciones para entregar. Por la sencilla razón de que el estudio de impacto ambiental presentado por esta empresa es falto, falto de información y esa es la finalidad. Ahora, esta es una movilización autorizada, una marcha autorizada, porque vemos presencia de carabineros, vemos al Guanaco a la distancia, un bus también de la fuerza policial. Sí, o por supuesto, marcha autorizada por el municipio y la gobernación de Puerto Vicente para utilizar el Paseo Magüen, la calle para la marcha y posteriormente la plaza para el acto que vamos a realizar allá. ¿Por el cual lo policial? La verdad es que no sé a qué se dé, nosotros tenemos contemplado una marcha pacífica, ahora lo que sucede y las apreciaciones de la gente ya es otro tema. ¿Viene gente de Puerto Vicente y Coyhaique, no es cierto? Sí, hemos hecho un trabajo bastante grande desde hace ya bastante tiempo acá en Aysén, con la AGP, Pescadores Artesanales, con la comunidad mapuche, con dirigentes vecinales, con varias personas de acá y también con gente de Coyhaique, la CODEP, Joveneste Huelche y otras distintas agrupaciones y comunidades de la región. ¿Van a entregar algún tipo de documento al gobernador en el próximo instante? La entrega de observaciones ciudadanas al proyecto, eso en definitiva. Sí, posterior a eso el acto en la plaza. Gracias, muchas gracias. ¡Ok! ¡Está en la patagonia, desgando la cara! ¡Estrata! 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 Bueno, efectivamente estamos participando en esta manifestación que han organizado los jóvenes y las organizaciones de nuestra comunidad en contra de este proyecto, que pensamos muchas personas que no es necesario, que acá no necesitamos represas y que la solución puede venir por otras vías. Y aquí estamos apoyando a la gente, hay que hacer las observaciones, ¿no es cierto? Y son espacios que la gente tiene para poder manifestarse, dentro de las pocas posibilidades que tenemos de participar en este proyecto, al menos que a la posibilidad de poder manifestarse públicamente, ¿no es cierto? Estamos en democracia y podemos manifestar, ¿no es cierto?, libremente nuestra opinión respecto a este proyecto. ¡Estrata! 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 ¡ ¡Ya va a ver! ¡Ya va a ver! ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder!